Apóstol Santiago Cuando invoco tu bondad Apóstol encendido Mi trono, de mi alma Yo nunca te he olvidado Y hoy me siento en casa De rodillas hoy te pido Que mis ruegos me alivio Que no dejes sin consuelo A este pobre corazón Que del cielo le concedas Lo que mi alma necesita A que humilde hoy te entrego Esta ofrenda hecha canción Con fervor y reverencia Yo recuerdo de esa niña Me enseñaron a quererte Y a llevarte A donde voy Tú resuelves mis problemas Cuando más te necesito Eres fuente hacia el cielo Mi refugio en el dolor Apóstol Santiago Patrono de mi alma Que bien que me proteges Cuando invoco tu bondad Apóstol Santiago Patrono de mi alma Yo nunca te he olvidado Y aquí me ofreces hoy Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor